Y qué mejor para el Señor que dos almas se encuentren y se amen sin reservas. Como la luna al sol, como el mar a la playa, como la noche a las estrellas, luz y sombra para complementarse. Y que se elijan cada día el uno al otro y sepan que toda dificultad es una posibilidad de cambio. Totalmente. Gisela Albarracín, aceptas por esposo a Esteban Méndez y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. ¡Ay, sí! ¡Para de hablar! Sí, sí, obvio que sí, acepto. No, pará, pará que falta mi... Ay, pido disculpas. Nunca me casen. Perdón. Claro. Sí, sí, sí. ¿Falta mi parte? Perdón. Esteban Méndez. ¿Aceptas por esposa a Gisela Albarracín y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad? ¿Amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, sí, sí. ¿Te llega a decir que no chaleco de fuerza para Gisela? Ay, sí, que le diga que sí, así nos vamos a dar una vuelta. Amor. Repito. Está re nerviosa, perdón. Esteban Méndez. ¿Aceptas por esposa a Gisela Albarracín? Vale. No. Ya sabía. Está bien. La verdad es que... Está bien. No puedo decir otra cosa que sí. ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Acepta! Lo salí yo, ¿no? Ay, chico, nos salteamos partes constantemente. ¿Para? No, este es yo. No, vos, el mío. Dale. No lo tires, ese. ¡Acepto! Ay, no lo puedo creer. Ya vos, no, ya vos. Bueno, los declaro marido y mujer. ¡Ay, mi amor! Bueno, puede besar a la novia. Cuidado, cuidado. ¡Aclama la gloria y el poder del Señor, del Señor! Te gustaría, ¿no? Ay, sí. Chao. ¡Ah! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Ay, chicos, se me salió! ¡Gracias! ¡Ay, así nos vamos! Ay, mi amor, escuchame, estoy decidiendo. ¿Querés agua? Un poquito de agua. No, es que agua. Champagne. Vení, veníme acá. Vení. Amar la gloria y el poder.